Muy buenas tardes, quería agradecer al primer público, al doctor Luis Bachira por el final invitándonos a estar con ustedes. Yo he escogido este tema porque el arco de que Piura está incluido como una enfermedad emergente, y lo que pido solamente disculpas porque el doctor Sarra está en inglés, pero quería un poco mencionarle lo que conocemos en los libros. Se conoce que hay básicamente, en el eje de danza se conocen dos familias que producen enfermedad en el ser humano, entre comunidades, y una de ellas es la negría, y otra familia que es acá también hay que ver que hay algunas diferencias importantes. Después vamos a ver una tercera familia que es la que quiero describir. Normalmente hay varios estudios sobre modelos animales que precisamente pueden explicar por qué cuando una persona se expone, se ponen 15 muchachos a bañarse en un río, uno solo seguir enfermales porque probablemente se comporta parecido a estos momentos como si estuvieran inmunizados por la exposición a estrellas, y entonces uno puede no enfermarse o no adquirir una enfermedad. Una de las cosas que hay es que básicamente hay dos tipos de enfermedad. Una de ellas es producida por la iglesia, que es una enfermedad que se da fundamentalmente en niños o adolescentes que se han bañado en piscinas, en jasequias, en piachuelos y sobre todo en lagunas, que después de bañarse, uno de los chicos a los 3, a 7 días, desarrolla una enfermedad meningia aguda, cuando ustedes lo punzan encuentran el víctido hemorragico y creen que han tenido un problema traumático, pero en realidad ustedes pueden encontrar la aneiglenia en el víctido cefalo raquivo. Esta es una enfermedad que no es común en el Perú, después voy a hablar de lo que está pasando ahora en Lima, pero hace poco, por ejemplo, hubo toda una situación grave en Estados Unidos, un chico se va a Disneyland, va a unos hoteles, se va en uno de los lagos que a los 4 días hace una forma de meningio cefalitis a un borraje que el chico fallece 3 días después. Entonces, es una enfermedad que tiene una forma muy aguda, muy severa y sigue. El grueso de veces los pacientes fallecen porque no ha habido tratamientos. Sin embargo, algunas veces cuando el pediatra o el neurólogo consigue esto, le ha dado un tratamiento con anfotelicin, más nociclina o anfotelicin, más bifampicina, y algunos de estos chicos han sobrevivido. Esto es un poco lo que tenemos como primer grupo. Son niños sanos, como digo, se bañan 20 o 30 o más todo el equipo de fútbol, le exige que solo en que uno hace pelear. El segundo grupo ya corresponde a un grupo diferente. La mayoría son personas mayores, son adultos, son personas que tienen algún grado de inmunosupresión, son pacientes que tienen problemas ocológicos y tienen algunas veces misiones cutáneas, pero la mayoría de veces se comporta como si fuera una meningitis crónica parecida a la que tenemos con tuberculosis. O sea, esto es un poco lo que sabemos. Cuando ustedes pulsan el líquido de cefalo requiere estos pacientes, no van a encontrar la cantanera. O sea, es un diagnóstico habitual cuando uno lee dos libros, son personas que fallecen y que van a los conversatorios clínicos, nadie sabe lo que tiene y al final parece que tiene acatamento. Entonces, la negeria es el chico joven con buena salud, que se bañan especialmente en alumnas o lagos, tienen un tiempo de curación corto. La vega se va por el nervio olfatorio, produce una diseminación tras esto, un cuadro agudo, fulminante, y cuando uno va a la patología encuentra una lenta meningitis sana. Y del otro lado, es un tiempo de curación mucho más corto, se cierra por vía hematógena, los pacientes habitualmente tienen una forma crónica, fallecen con una meningitis crónica y como muchas veces no hay autopsias, nos quedamos sin diagnóstico. Sin embargo, esto es una consideración, como digo yo, que no es muy común de ver. Pero lo que llamó la atención, el primero fueron los españoles, en España hay dos centros famosos de oftalmólogos, que ellos comenzaron a encontrar una queratitis coracantamera. Y eso hizo, obligó al CDC en el año 86 a reportar 24 casos. Sin embargo, ellos ya tenían 59 casos en los españoles, que tenían, como digo, centros famosos de oftalmología. Pero en los últimos años ellos han tenido un nivel de, un equilibrio de condición. Esto de acá son algunos casos que nosotros hemos visto en el Perú. O sea, esta es una consideración, se da una visión de una búlcera colmeada con síndrome de cirugía. Después de ver que la corona es uno de los sitios más dolorosos que tenemos en el ser humano. Otras veces la visión es mucho más extensa, o sea, ha producido una búlcera colmeada severa. Y finalmente uno puede llegar a esta condición con hipopio en un ojo rojo, de manera severa, en pacientes que es muy fácil hacer un diagnóstico. El diagnóstico puede llegar a terminar esto y algunos de estos pacientes incluso, digamos, pueden perforar que la córnea y el perfil de un ojo basado en esta consideración. Los trasplantes de córnea no han permitido resolver este problema porque la córnea trasplantada también se queda con la ameba y por eso es que este no es el tratamiento ideal. Estas son ya formas avanzadas que nosotros tenemos. Una de las cosas que hay es que ya ahora el número de casos ha ido creciendo de manera importante y ahora lo que sabemos es que el factor de riesgo de esta condición es usar lentes de contacto. Pero los lentes de contacto no son la causa, sino es el líquido donde las personas ponen los lentes de contacto para tratar de lavarlo. Esos líquidos han sido contaminados con estas amebas de vida libre. Recuerden que se llaman amebas de vida libre porque no requieren un receptor y se multiplican de manera autónoma. Entonces, esta condición hoy en día se tiene que tratar con drogas locales, casi cada hora se tiene que usar cualquiera de estas. Estos dos son los más reconocidos actualmente. Se usa un amino glicócido cada dos horas y se ha reconocido el uso de fluconazol y de histraconazol oral porque estos tienen una buena concentración en la cómoda. O sea, con estos tratamientos realmente han cambiado el curso clínico. Ya para el año 2007 la cascofugina en vitro resultó una droga interesante. Entonces, esta es una condición emergente que está basada en una tecnología nueva que es el curso de lentes de contacto, pero sobre todo la contaminación, ha sido la contaminación del víctima. Sin embargo, yo quiero hablar un poco de esto. Esto fue la primera vez que nosotros estábamos en contacto con el Dr. Luis Benvara, que es un parasitólogo que trabaja en el CDC, que nosotros habíamos mandado muestras en tejidos cerebrales de pacientes que habían fallecido, tanto en Santo Torino y de Morovesco con nosotros, en el cual ellos comienzan a reconocer y describen una nueva forma de ameliasis. En este caso ellos presentan 16 seres humanos o animales. Dos de ellos eran dos mandriles muertos en el zoológico de San Diego, que es el zoológico más grande que está fundido. Y que ellos inician ese estudio porque al morir dos animales de una lesión neurológica y un zoológico ponen el riesgo a todos los niños que han estado visitando. Entonces se volvió en una situación grave, pero se descubrió que era un parásito y era una negra de vida. Ellos en ese momento revisaron cuidadosamente varios casos que habían recibido diversos lados del mundo, los cuales tres eran nuestros. Y entonces publican esta consideración, lo que llaman de Tomilza. Entonces, esta es una descripción de estos personajes, tres de ellos que eran los peruanos tenían lesiones cutáneas. Después aparece el primer caso de esta lesión en un paciente con SIDA que pudieron cultivar la leptomisa en el vitro de Cepalorraquimio. Y finalmente en el año 93, o sea, tres años después, el mismo Bisbe Svara declasifica. Es una familia leptonisa, pero las dos formas son amebas no patógenas. O sea, aquí quiero insistir, ustedes hay más de 50 cepas de amebas de vida libre. Cualquier jardín, ustedes ponen agua en algún sitio contaminado y ustedes van a ver que van a ver amebas de vida libre, pero felizmente la mayoría de ellos no produce enfermedad. Sin embargo, hay una que sí produce enfermedad, él la separa, le pone el nombre de su profesor, que es profesor Balamut, que es un entorno, profesor de parasitología. Entonces él usa parámetros que dicen, por esto, esta es la clasificación. Y ahí en adelante aparece esta conciliación. Entonces la de Iberia produce una nervio de cefalitis aguda. La de Iberia produce una lesión, una neuromatosis. Y la Balamutia no se sabe. Todos ellos tenían un curso fatal, sin excepción, es decir, entonces el diagnóstico era post-morte, no había lesiones cutáneas frecuentes y la lesión cutánea había aparecido en Balamutia en tres de los cinco casos, en cinco de los casos resultados. Entonces este agente que fue documentado inicialmente en Madrid es un agente que tiene una pared, es un quiste con una pared que tiene tres minerales, cosa que es importante si decidimos buscar clorras. Tiene un quiste con un cloro grande central, que eso es lo que sería los nuevos animales. No crece en agar, pero sí crece en cultivo de células y puede hacerse modelos de ratones para poder aislar a esa gente. Nosotros para el año 2001 teníamos ya 38 pacientes. De alguna razón en Perú es el país que marca sobre el portal. Y entonces llamaba la atención esta consideración. La mayoría de ellos eran hombres y estaba basado en que la experiencia de bañarse en acequias o viachuelos, etcétera, está más en hombres. Terminamos un partido de fútbol, yo soy de Ica y terminaba un partido, nos íbamos a la bachilado o alguna seca a bañarnos, pero las mujeres tenían menos opción. Creemos que esa es una de las situaciones comunes. La otra cosa es que la mitad son niños y la mitad son adultos. Pero la tercera cosa es que los pacientes le dían edina, de fibra y de Ica. Esta es la razón por la cual quise insistir en esta situación. Entonces ahora quiero mostrarles algunas enfermedades que se parecen a lo que quiero mostrarles. Pero esta es una chica que tiene una leusmaniasis y acude por esta visión en la nariz y es una leusmaniasis. Este es un hombre que tiene un rinocleroma acá en la nariz que usted ve un filtrado de manera importante. Este es un chico que tiene un linfoma peli nasal y que debuta con el tema de la cara en la vela simulativa. Esta chica tiene un lupus fervo, una adhesión por perfilosis. Pero este chico, por ejemplo, es un chico que tiene una adhesión infiltrativa. Él vivía en San Juan de Luliancho. No le molestaba. O sea, el problema era que sus profesores le decían que viniera a saber qué pasaba porque este chico cada día iba creciendo. Él para este momento tenía como seis meses de esta condición. Este es otro chico que tenía esta adhesión nasal que parece una rosácea, pero que es una rosácea que duraba varios meses. Este es otro chico que también parece una rosácea, parece un chico que tenía esta adhesión nasal de varios meses. Es una chica que venía con un infiltrado que ya tenía un año y medio. No le molestaba, no le olía, ni siquiera le explicaba. Pero cuando uno agarraba parecía un jefe bastante duro, importante. Es un hombre de piura que vino con este tipo de lesión infiltrativa que al final tuvo un poquito de sangre, un par de días, pero no le molestaba mucho. Este es otra, una niña que tiene este tipo de lesión nasal. Este es otro muchacho que como ven su nariz está infiltrada. Esta es una chica que vino también de esta región. Esta es una chica que tenía un infiltrado casi de un año y medio. Como ustedes ven la cara, está totalmente estomada. Este es un chico de catacabos. Ustedes lo ven que tenía dos años y medio de infiltración. Son lesiones invasivas en la piel de manera importante. Es una señora de Ica que tiene una placa. Ella cruzaba la chilana cuando había agua, porque solamente tenía agua un mes de largo. Cruzaba siempre, pero cuando venía el agua también, donde ella veía, no había un puente, entonces cruzaba. Y ella creía que esto era una toxicidad por el uso de un sostén. Y manejaba como si fuera una glicosis, una cosa así. Sin embargo, descubrimos, a través de un anelmatólogo, como en este caso, en el sentido del caso, pudiéramos mostrar que se trataba de lo mismo. Este es el mismo caso, pero ya cuando comenzó a tener eficacia su tratamiento. Este es un chico de fibra. Una vez que venimos a hacer unas conferencias, este chico trabajaba en un micro y cada vez que terminaba la vuelta se vio al lío, se lavaba y todo lo demás. Y entonces se quejó por esa lesión. Digo, doctor, ¿tú me parece? Tengo una placa acá que no me molesta. El chico cuatro meses después falleció de esta foto. Entonces, cuando discutimos en la primera vez con el doctor Paco Bravo, que es un matólogo en el grupo, discutimos con el jefe de Otorrino y él tenía cinco casos muy antiguos. Digo, doctor, el que te ha presentado son los casos que yo veía antes y que creía que eran pacientes que tenían tuberculosis y se habían muerto de tuberculosis resistente. Este es otro chico que tiene esta placa crónica. Lo importante es que esto no es una cosa dura. Este chico tenía como tres meses de esta lesión. Este es otro chico ya menos común, que la placa negra se pioló. La placa oscura se va poniendo negra y después se lucera. Hemos visto solo este cuatro casos de esta condición. Esta es otra señora, también piurana, que viene con esta placa en la rodilla. Vino primero con la roja, oscura, púrpura, después se volvió negra y después sorprendentemente se va a un ser grande. Y este es otro paciente, también de esta zona que llegó a Lima, con lesiones necróticas extensas en las piernas, pero este hombre ya tenía una lesión de los dos. Este es otro paciente, pero ya no es que se venía de una zona de Cajamar, que hemos tenido dos pacientes de esta condición, de esta tipo de lesión. Pero lo importante es que cuando uno hace una biopsia, encuentra granulomas con células gigantes. Entonces, si ustedes encuentran granulomas con células gigantes, ya esto es tuberculosis y se debe dar tratamiento con tuberculosis. Y si fracasa, pacientes que tienen tuberculosis resistente, y algunos de estos pacientes han pasado. Sin embargo, si ustedes miran bien, lo que se buscaba era este tipo de lesiones. Paco Bravo se ha hecho unas búsquedas extensas de esta situación y se encuentra en este virus. Entonces, lo que encontramos es que hay una reacción granulomatosa. Lo que es importante es una relación granulomatosa histiocítica, pero que contiene células gigantes. Entonces, es importante. Y yo creo que estas son las dos cosas que se parecen a una tuberculosis cutánea. Entonces, lo que hay es que todos ellos tienen histiocitos. Un buen grupo tienen eosinófilos y tienen células plasmáticas, pero no hay excusa, y no hay muchos polimorfos nucleares. Y esto es un tema importante en la reacción inflamatoria. Entonces, uno lo que encuentra es estas células gigantes. Es muy común en las biopsias, pero aquí ya tenemos un agente teológico importante a mirar. Este es un producto de un paciente que tuvo esta forma quística, pero además el trofosolito estaba acá. Es decir, llamaba la atención que el paciente tuviera las dos formas en eso. Este es un paciente que tuvo una concurso muy grave. Entonces, cuando uno tiene una lesión en la piel que no es dolorosa, que no produce un problema importante subactivo y que además de eso lo tiene por varias semanas o varios meses, hay que considerar inmediatamente una biopsia. En la biopsia ustedes pueden encontrar reacción granulomatosa, células gigantes con algunas células plasmáticas y los sinógenos. en ese caso hay que buscar en dos tercios de los pacientes se encuentran la misma de ahí. Cuando hicimos esta revisión en el año 2001, 36 de los 38 pacientes tenían estas lesiones no dolorosas, 30 de ellos en la nariz y 5 de ellas fueran en la nariz como ustedes han visto. 13 de los pacientes también tenían lesiones horarias, por eso tuvieron algunos de ellos como si fueran en la nariz. Y finalmente, en 16 de ellos los pacientes tenían cambios en el cuello que nosotros nos biopsiamos y en 5 de ellos se pudo encontrar la neuroma con amoeba dentro del nariz. O sea, nos ayuda también a la presencia de cambios para poder establecer esta posibilidad. Estos pacientes no tienen fiebre cuando no tienen invasión del sistema nervioso central. Y finalmente los pacientes, todos ellos que han visto ustedes, tuvimos diagnósticos en vida. O sea, estos pacientes fueron diagnosticados en vida. Entonces, una de las cosas que ahora tenemos para el año 2013, 56 pacientes y básicamente estos tenían estas tres zonas, la mitad eran adultos, la mitad eran niños. Pero una mortalidad que era del 100%, nosotros la hemos reducido al 35%. Es decir, cuando estos pacientes se impaden en el sistema nervioso para que entre todos estamos. Y todos ellos hacen esa invasión. Es decir, lo hacen al comienzo, después de varias semanas, otros demoran varios meses. Y entonces uno encuentra focos múltiples con edemas, que son un poco lo que establece el diagnóstico. Estos pacientes tienen, como digo, focos múltiples. Y uno lo que encuentra, este es un primer estudio que se hizo en pacientes que habían fallecido. Y nosotros podíamos considerar que era lesión granomatosa. Un curso lento, entre dos y treinta meses, para padecer la invasión al sistema nervioso. Pero una vez que tienen lesión al sistema nervioso, los pacientes fallecen en más o menos dos meses. O sea, rápidamente fallecen. Todos los casos neurológicos habían fallecido. Algunas veces salió una cierta remisión cutánea, pero después los pacientes fallecían. Y esto ya fue cierto para ese momento. O sea, este era cuando teníamos los primeros treinta y dos pacientes. El líquido de sembraculacídeo es un líquido bien inespecífico. No encontramos la múltipla y tiene una leve preocitosis. Y después lo que tenemos es que estos pacientes desarrollan diversas consideraciones. O sea, hipertensión bucaneal, compromiso sensorio, algunos hacen síndromes meninos en la fase terminal. Pero lo que quiero mostrarles a ustedes es que en las autopsias, una de las cosas que se encontró era que había lesiones múltiples focales en el sistema nervioso central. Y esto es un poco lo que encontramos. Es decir, había lesiones en varios sitios y por eso se explicaba los cambios neurológicos. Cuando uno ve a otros pacientes, como ustedes ven, hay múltiples focos. Y lo que es importante es que estos múltiples focos correspondían a una invasión de la ameba en la veticia, en la parte muscular de las arterias del cerebro, pero también en las venas. Cuando buscamos los niveles de buscar las amebas fuera, primero fuimos a buscar los niveles, digamos, en cada, y no encontramos una invasión, sino que en una siembra más hematógena, encontramos lesiones en los pulmones y sobre todo en los riñones donde había un poco más de amebas que en el resto del organismo. O sea, había una diseminación. Entonces, cuando uno mira estas arterias en el cerebro de pacientes que han fallecido, ¿qué cosa encontramos? Este tipo de lesiones acá, estas lesiones en la pared, esta otra lesión. Es decir, la pared está llena y podemos mirar aún así, por ejemplo, cuando ven esta arteria y ven todas estas lesiones en la pared, cada una de ellas es una negra. Y cuando se ha hecho la inmunotropresencia específica en el CDC, porque tenemos entre todos estos, o sea, todas estas lesiones, son una invasión producida por la ameba. O sea, esto es un poco lo que nos da la patología de estos pacientes. Lo que uno encuentra muchas veces es una negra. Ustedes ven acá esta conciliación. Un, digamos, una célula grande, que es otra forma. Esta es una negra. Y ustedes ven el núcleo grande, pero el núcleo es gigante y además parece una, digamos, un darnos, un picarrón, una cosa así, porque en el centro parece un hueco. Pero eso es un poco lo que nos encontramos en esta situación. Por supuesto que los casos que hemos podido enviar al CDC que nos han confirmado que se trata de Balamutio. Una cosa notable es que el grupo que trabajaba con el Dr. Schuster, ellos revisaron en Estados Unidos 3.000 encepatitas de California. Entonces, a 500 de ellos hicieron serología para Balamutio, porque ellos tienen pruebas serológicas. Encontraron 10 pacientes que tenían un nivel exacto confirmado. Nueve de los pacientes eran hombres, todos estos pacientes eran de panos. Digamos, como era una ficha epidemiológica, no había muchos datos, no había datos de lesiones cutáneas. Todos estos pacientes, ellos reconocían que habían fallecido y solamente en uno había una nota de lesión cutáneas. Pero esto es una prueba serológica. Esto no fue, no encontraron casos no obvió, sino son pruebas serológicas. Lo que es importante es que ellos encontraron esta celularidad, estas proteínas, y 5 de los 10 pacientes tenían alguna enfermedad presidencial. Nuestros casos no tienen enfermedad presidencial, no tienen HIV, no tienen H3B1, no son diabéticos, no son pacientes ocológicos, son jóvenes o niños saludables. Entonces, nosotros comenzamos a cambiar un poco, a buscar, y se comenzó a usar un tratamiento múltiple de almendazón con fluconazón o con intraconazón por 6 a 9 meses, más latrín o afropedesina. Sorprendentemente, los pacientes comenzaron a sobrevivir y después se agregó mintefosina, que es una droga para la hormoniasis, una droga oral. Este fue el primer caso que para nosotros fue una sorpresa antes de usar mintefosina. Teníamos pacientes que comenzamos a matar. Este chico viene con el hielo de no tupe, y viene con una lesión extensa de varios meses, y un estado temprano de coma, como en mi padece. Este chico, nosotros dijimos, se va a morir. La resonancia tenía una lesión extensa, y entonces este es el mismo un chico dos años después. Este chico se recuperó y pudo sobrevivir. El primer caso con visión neurológica para nosotros nos ha parecido importante. Cuando teníamos varios de estos casos, algunos iban bien, otros fallaban. Entonces, la doctora Dalila Martínez, de nuestro grupo, cuando era residente, me dice, doctor Félix, ¿es lo que ha padecido? El doctor Schulte, el doctor Guillén, sobre actividades en vitro de esta condición. Se dice, mira, la mintefosina parece ser amenicida. La mintefosina que hemos usado en España, el mol y corazón no tenían ningún efecto sobre la amuntia. Entonces, pasa que nosotros incluimos en este tratamiento, y entonces, déjenme mostrar un caso que nos parece importante. Esta es una chica que tuvo un accidente en el jardín de su casa. Se cayó y se contaminó, tuvo una lesión, se curó, a los cuatro meses tiene una placa, y después caminó durante tres años en diversos hospitales, y al cuarto año llegado de nosotros, con una lesión así, nosotros la encontramos, hicimos una biopsis y la encontramos en esta consideración de encontrar una amenaza. Esta chica iba bien con el tratamiento cuando públicamente, después de mes y medio, se queja de que tiene fotos en cirugía y un poco de dolor de cabeza, tenía tres resonancias normales, le hacemos la cuarta, y aparece esta normalidad. Como efecto de eso, ahí es donde nos dio mucha pena, queríamos que íbamos a perder esta chica, y aparece el dato de mintefosina. Pero le agregamos mintefosina al tratamiento, y a los tres meses aparece esto, y al año esta chica está totalmente curada. Entonces ahora, el tratamiento ha cambiado, tenemos una mortalidad que llega a menor del treinta por ciento, y el curso ha sido bueno, estos son los primeros datos que obtenemos con la Lila Martínez, el cual claramente había cuatro de siete que habían sobrevivido, concepto importante, este es el chico curado que tenía una lesión de tres, este es el único caso que sin tratamiento remitió una lesión cutánea, no conocemos nosotros casos así. Lo que quiero mencionar, es que cuando uno revisa estos tres para hace dos años, este es el número de pacientes reconocidos a nivel del mundo, y donde Perú representaba el sitio donde más casos había. Sabemos que hay casos también en Arequipa, hemos visto algunos casos en Cajamarca, y sorprendentemente no hemos visto casos en la nación única. La otra cosa que comienza a reconocerse es que hemos trasplantado entre los bichos y en el caso de los tantos bichos que aparecen, aparece una primera publicación de que encuentran un paciente que tiene un vagabundo. Ese paciente está incluido ahí, pero al poco tiempo aparecen reportes de personas que sorprendentemente reciben trasplante y a las pocas semanas hacen lesiones neurológicas y fallecen. El paciente recibe un trasplante de riñón, comienza a hacer un cuadro neurológico, comienza a tener unas lesiones neurológicas media raras, le hacen una biopsia, pero tardíamente el paciente fallece. El segundo paciente pasa por lo mismo, del mismo donante, y resulta que al final demuestran que el paciente tiene a la muñeca, le dan tratamiento, pero se olvide con una secuencia bien severa por lo tardío del cuadro. El donante era un chiquito que tenía una lesión en la espalda que padecía un eczema. En realidad ese chico que lo que tenía era la muñeca y no le habían hecho el diagnóstico, y él fue el donante. Fue la primera vez que aparece una contaminación así. Pero al poco tiempo también aparece un siguiente aspecto igual, aparece un espano de 17 años muerto de un estrojo, dicen ellos, y entonces hay varios recipientes, receptores de sus órganos, y finalmente uno de ellos recibe el riñón y el páncreas y comienza a tener náuseas, vómitos, le hacen una biopsia y fallece a los 7 días y tenía el baramute. De nuevo, el donante tenía el baramute y no se había dado cuenta, entonces comienza a aparecer pues todo una condición, y aparece un 13 de publicación sobre eso. En este caso que reconocieron temprano, lo que hacen es a todos los pacientes, receptores de este donante contaminado, resulta que le dan la mitirrucina, la pitamirina, que no hay en el pelo, la sintromicina, la mitosol, el frucolazón, siguiendo las recomendaciones. Todos los pacientes eran asintomáticos, excepto uno, pero todos estos pacientes que, como habían recibido órganos de ninguna persona contaminada, le dieron un tratamiento y la prueba serológica se volvió mediante. Ninguno de estos, excepto el primer caso, tuvo cuadros clínicos y les dieron temprano. Entonces, en suma, para mucho que es una nueva infección, aparecen casos en América Latina, el Perú es el país que más tiene, tenemos cuadros clínicos bien caracterizados, el tratamiento ha mejorado, y creemos ahora que el tratamiento tiene un mejor pronóstico, usamos de 9 a 12 meses esta condición. Entonces, esta es un poco la razón por la cual yo quería traer esto. Sin embargo, déjenme decir, para terminar esta charla, que el último año, bueno, nosotros haciendo esfuerzos importantes, buscamos que uno de nuestros biólogos se fuera a entrenar en España, donde en España, en una de las islas de Baleales, hay un centro muy famoso que estudian amebas del planeta. Especialmente ellos estudiaban mucho las acantamebas del uso y las mezcleras. No conocían nada realmente. Este chico ha ido a sacar su doctorado, felizmente regresó con su apelación, estuvo tres años y ahora tenemos un laboratorio que nos permite mirar. En los últimos 12 meses hemos visto 5 niños que sorprendentemente tienen meningoencefalitis subaguda. No parecen negligenia. O sea, los chicos tienen varias semanas de fiebre, sin los meninos, los pulsan y no tienen meningitis bacterial. Pareciera ser como tuberculosis o negrociclosis o criptococos, todos los estudios alimentativos. Pero esos 5 chicos de diversas condiciones, resulta que les hemos encontrado en el litro de ese fotoractivo de amebas. Estas amebas no son balamutrias, no tienen lesión cutánea, no tienen el curso de balamutia. Y estos chicos tienen meningitis, cosas que no tenían los pacientes con balamutia. Los pacientes tienen masculitis cerebral, pero no tienen meningitis. Y estos chicos tienen lo que yo consideraría una especie que se está entre la nivelia y otras enfermedades, porque vemos en el litro de ese fotoractivo, lo tenemos fotografiado, lo tenemos cultivado, estamos en fase de identificación, pero no parecen ser negreras. Los 5 casos están en Lima. Uno de ellos vino de Iquitos, se bañó en el quisto coche, una muy simpática que viene en Iquitos. Los otros 4, hay 3 chicos que tienen historias de haberse bañado en piscinas. Y hay un bebito, que es un bebito prematuro, que nació en un hospital de Lima, que tuvo lesiones neurológicas y me ha puesto 3 veces el sistema quirúrgico, pero nunca ha salido del hospital. Y suficientemente incluso en conclusión desarrolla una meningitis de cefalitis y se descubre que tiene esta salida. Aquí quiero recordarles que ustedes pueden ir al jardín y pueden comprar las salidas. Si ustedes, el doctor Guillermo Raúl, el famoso infector de la docencia de Marsella, él describía lo que llamaban los caballos de Troia. Él decía que en terapia intensiva, el agua que se preserva por varios días sin lavarse, comienza a tener amebas, que no son patógenas, porque las bacterias son, digamos, englobadas por estas amebas y se contagian contra cualquier antibiótico. Y este es uno de los mecanismos que los pedazos intensivos es de SILA que podrían permanecer con la ninguna resistencia. Estas son unas amebas que se quedaban. Lo que estaba diciendo era que los sistemas de agua se contaminan. Y esta chiquita, esta bebida que nunca salió del hospital, que nunca se venía en un río, sí tienen las amebas, probablemente asociados a estos sistemas de catéteres que le han puesto, etc. Entonces, nos llama a nosotros la atención. Nosotros pronto esperamos tener toda la información para dar la conmoción en general. Tres de estos chicos están en tratamiento con el mismo esquema que hemos usado de toda la nutria. Los tres se han sobrevivido, los tres han cambiado, sus libros económicos han puesto negativos, se han comenzado a mejorar su sistema nervioso y su evolución es bastante... Bueno, esa es una nueva forma, no sabemos realmente todavía qué cosa es y vamos a tener pronto información. Bueno, esto era un poco alguna de las razones por más, Televisión прибén que entre él, es muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Gracias a las superficies. Bueno, quiero agradecerle todos por su intervención.